Con un minuto de silencio y oraciones previo al inicio del entrenamiento, América se unió la pena que embarga al mundo futbolístico tras la muerte de la mayor parte de los integrantes del plantel del Chapecoense en un accidente. La ceremonia fue encabezada por el presidente del equipo Ricardo Peláez, quien lamentó el incidente y pidió que no solo las líneas aéreas del cono sur, también en México tomen precauciones para evitar que suceda otra tragedia. Sí, y también tomar las precauciones y las prevenciones necesarias. A veces tomamos vuelos chartes por necesidad, a veces vuelos comerciales, como se dice. Entonces, tomar todas las precauciones y que también las líneas aéreas, en este caso los medios de transporte que se utilizan, tomen las mismas prevenciones. Nos juntamos, como creo que lo ha hecho toda la familia futbolística, no solamente en México, sino a nivel mundial. Es una pena realmente lo que sucedió y una oración por este equipo y por los jugadores en el mundo, que creo que todos están unidos en una tragedia como esta. Yo lo que puedo decir es que es muy triste todo este tipo de tragedias. Y mueren setenta y tantas personas, todo el equipo. Y muy consternados con lo que pasó. Y pues a seguirle, ¿no? Oiga las historias de los jugadores del equipo, que uno hace dos días la mujer le había dicho que estaba embarazada. Ya te empiezas a meter en el tema personal y te das cuenta como los jugadores también son humanos, son de carne y hueso. Y qué tragedia, ¿no? Qué mal plan que pasó esto.